Y seguimos hablando de fondos. La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha transferido a los ayuntamientos de la provincia de Córdoba 11,88 millones de euros con cargo al primer tramo de la PATRICA, es decir, la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma. Casi 236.000 corresponden a Pozo Blanco. A lo largo de 2018 los municipios cordobases van a percibir un total de 47,53 millones de euros en fondos incondicionados, distribuidos en cuatro pagos. Andalucía garantiza a los ayuntamientos una participación en los ingresos autonómicos como fuente de financiación directa no condicionada, lo que permite a las corporaciones locales establecer sus propias prioridades de gasto en el ejercicio de su autonomía municipal. Desde 2008 la financiación incondicionada de la Junta a las corporaciones locales de la comunidad suma 4.265 millones de euros. La dotación global del fondo para 2018 es 480 millones de euros, una cuantía que se mantiene inalterable a pesar de las exigencias de consolidación fiscal impuestas por el Gobierno central. El presupuesto de la comunidad autónoma para este año recoge un crecimiento del 7,8% en el plan de cooperación municipal, lo que supone un total de 1.139 millones de euros, destinados principalmente al desarrollo de planes de empleo y servicios sociales comunitarios. Los ayuntamientos perciben los fondos de La Patrica a través de cuatro partidas trimestrales. La distribución de la cuantía se realiza mediante una fórmula objetiva que pondera población, dispersión geográfica, superficie urbana y capacidad fiscal, tal y como recoge la Ley 6-2010 de 11 de junio, que regula la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma.